Aunque Harry les había hablado mucho de Dobby, nunca habían llegado a verlo personalmente. Incluso el señor Weasley se mostró interesado. Creo que me gustaría presentaros como mi libro favorito es de Principito, de Antoine Dossard. Cuentas de buenas noches para niñas serventes. Y me gusta porque habla de niñas muy valientes. Unos tabalos de color violeta con tacón en bonos en papel flaceado. Camelot, me dije. No recuerdo ese nombre, sin duda es el del manicomio. Mi conejo Pink y yo lo hacemos todos juntos. Era mi peluche favorito y así que mamá le dio vida con su magia. Abans de continuar el viaje, la primera balena morta de la expedición, la balena de su, va a ser convenientemente escuartelada. Me gusta este libro porque va sobre la película y es muy divertido. Mi libro preferido es el de Caperucita Roja. Yo estoy sentado en el asiento del medio, como siempre. ¿Por qué? Pues porque hago de separador entre Hugo y Mate. Que soy el hombre más hermoso, mejor vestido, más rico y más inteligente del planeta. Pero si eres una, la única persona en el planeta. El chivo chivón vive en una cosa con el techo de paja. Pero que eso no te engañe. Todos somos personas. En un momento en el que nadie parecía prestar atención, Bernat levantó la vista hacia el líquido cielo azul. Que por un momento dudé si no se trataba de la misma persona a quien le estaba hablando. Así es, para asegurarme le pregunté. ¿El conde Drácula? Son peces luminosos que tienen una especie de pequeñas linternas en la cabeza y el cuerpo. En ese momento se dio cuenta de que era un ninja, el último de la tierra. Me preguntabas si tendrías que abandonar tu sentido de la belleza para estudiar matemáticas. Si todo se convertiría para ti en ecuaciones, leyes y fórmulas. La reina se agachó y me dio un beso helado en la mejilla. Y después el niño de nieve abrió los brazos y me dio un abrazo fuerte y muy frío. Cuando ya pase la cuarentena nos veremos. Este cuento es para que la señora Reyes nos lea el cuento. Un besito adiós.